Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Actualización de noticias de última hora. McCarthy expresa su creencia en la bondad inherente del pueblo estadounidense y su capacidad para defender los valores duraderos de nuestra nación. Destaca el papel colectivo que todos debemos desempeñar para preservar estos valores. McCarthy reflexiona sobre su recorrido, desde su entrada inicial en la arena política hasta su salida del Congreso, afirmando que lo ha dado todo y no se arrepiente. Concluye con admiración por las oportunidades que se le brindan en Estados Unidos. Al observar el liderazgo y la dedicación de McCarthy, es notable que, a diferencia de la mayoría de los líderes que pierden el poder, él ha optado por permanecer en el Congreso durante varios meses para garantizar una transición sin problemas hacia el presidente Johnson. Esta decisión refleja su genuina preocupación por el país, la institución y el éxito del Partido Republicano. El impacto de McCarthy es evidente en la representación diversa de minorías y mujeres dentro del Partido Republicano, a la que contribuyó durante su mandato. Aunque el escaño de McCarthy en California puede ser ocupado con seguridad por un republicano en una elección, su salida, junto con la salida de otros miembros republicanos, como Bill Johnson de Ohio y la destitución de George Santos, debilita aún más la ya escasa mayoría. Esto genera preocupación sobre el enfoque del Partido Republicano de atacar a sus propios miembros. Otro área en la que los republicanos fallan es en la recaudación de fondos, en la que McCarthy sobresale. A pesar de la impopularidad del presidente Joe Biden, los republicanos no lograron lograr una ola roja en las recientes elecciones, lo que resultó en una disminución de su mayoría. Con la salida de McCarthy, la mayoría republicana en la Cámara se ha reducido a dos escaños, lo que hace crucial que los republicanos elaboren estrategias sobre cómo ofrecer una opción a los votantes y evitar un referéndum sobre su candidato. Esto se puede lograr presentando una agenda clara y un enfoque proactivo, similar al estilo de Contract with America de Newt Gingrich. Mickey Johnson es visto como un candidato potencial para liderar este esfuerzo. Además de la escasa mayoría en la Cámara, el Senado también enfrenta un panorama político ajustado, con los demócratas respaldando con entusiasmo a Kamala Harris como una destacada toma de decisiones. Sin embargo, los datos de las encuestas parecen prometedores para los republicanos, considerando factores clave como la posición de Jim Justice en Virginia Occidental, el retiro de Joe Manchin y la vulnerabilidad de John Taster en Montana. Aunque el mapa favorece a los republicanos, las victorias son esenciales y deben lograrse para solidificar su posición. A medida que analizamos la partida de McCarthy, se hace evidente cómo se alinea dentro del panorama político y sus implicaciones en el futuro. Al contemplar el asunto, uno se pregunta si existen personas que perciban paralelos entre la situación actual y la administración anterior de Johnson, particularmente en términos de funcionalidad gubernamental. Sin embargo, creo firmemente que las circunstancias actuales ofrecen un claro alejamiento del pasado. Más bien, muestran los desafíos predominantes que enfrenta el partido republicano como partido en un estado de transición. El partido demócrata también experimenta divisiones internas, aunque no exclusivas de sus filas. Estoy de acuerdo con la evaluación de Kylie de que Johnson representa una figura decorativa temporal y es poco probable que ocupe la presidencia durante un periodo prolongado. Más bien, sirve como un recurso provisional hasta que el grupo determine colectivamente sus principios fundamentales. Me intriga escuchar su perspectiva sobre si un grupo de individuos podría actualmente reunirse y forjar un contrato con Estados Unidos muy necesario. El sentimiento predominante sugiere que incluso una pequeña mayoría de republicanos en el caucus, si presentaran una propuesta, enfrentarían la oposición de una facción inclinada a desmantelarla por razones ideológicas o para ganar atención. Patriotas, Caden MacArthur reconoce la necesidad de una mayoría más amplia y planea reclutar nuevos miembros que no solo estén alineados con el partido sino que también estén dispuestos a escuchar y llegar a acuerdos. El compromiso es crucial en la política, así como en los matrimonios, donde ninguno de los cónyuges siempre puede salirse con la suya. Para lograrlo, se necesita una mayoría mayor porque los dos que más votos obtienen actualmente son Biden y Trump, con alrededor del 50% de los miembros de su propio partido en contra. En términos de la dirección del partido, los candidatos que se postulan para escaños en el Congreso y en el Senado deben distanciarse de los candidatos presidenciales y centrarse en sus propias campañas. Quieren que los votantes los evalúen en función de sus propias posiciones y mensajes en lugar de asociarlos únicamente con Trump o Biden. Esta separación puede ser un desafío durante un ciclo presidencial con candidatos prominentes como Biden y Trump, pero los candidatos deben establecer sus identidades individuales. El papel del presidente de la Cámara de Representantes, Caden MacArthur, para ayudar a los candidatos a ganar en sus respectivos distritos implica reclutar candidatos fuertes y brindar apoyo para la recaudación de fondos. Si bien Kennedy cree que el sucesor de McCarthy, Mac Johnson, puede liderar el partido, queda por ver si permanecerá en el cargo a largo plazo. El reciente intercambio entre el presidente Biden y el expresidente Trump destacó la posibilidad de una revancha entre los dos en las elecciones de 2024. Trump criticó el manejo de Biden de la crisis fronteriza y la economía, atribuyendo el aumento de los precios del gas a la inflación causada por las políticas energéticas de Biden. También abordó los ataques al movimiento MAGA, aclarando que MAGA significa Make America Great Again. En conclusión, el evento del ayuntamiento mostró la posible revancha entre Biden y Trump, y cada candidato expresó sus puntos de vista sobre temas clave. Ese es el deseo predominante entre el público en general. Mientras tanto, el presidente Biden hizo una revelación notable a sus seguidores sobre su decisión de buscar la reelección, expresando en un evento privado de recaudación de fondos en Boston, si Trump no se postulara, yo, no estoy seguro de que yo tampoco lo esté. Sin embargo, debemos evitar que gane por el bien de nuestro país. Trump ya no oculta sus intenciones. Está declarando abiertamente sus planes sin reservas. Biden informó más tarde a los periodistas que seguiría postulándose incluso si Trump no estuviera en la carrera, pero esas fueron sus declaraciones iniciales. En respuesta, el titán comentó por última vez noche, personalmente, no creo que tenga éxito. Creo que está en malas condiciones físicas. ¿Recuerdas cuando dijo, me gustaría llevarlo detrás del granero? Si intentara confrontarme y yo respondiera, creo que se derrumbaría. Por cierto, era aceptable que hiciera tales comentarios, pero si yo dijera lo mismo, me tacharían de dictador y de individuo despreciable. Existe un claro doble rasero. Tenemos aquí un ejemplo clásico del humor de Trump. Procedió a discutir posibles reemplazos y comentó, sabes, Newsom es inteligente, pero carece de sustancia. Sería políticamente imposible destituir a Kamala. No considera genuinamente a nadie porque sabe que el lado de Biden no seguirá adelante con un plan. Ya hemos informado esta semana que están totalmente comprometidos, independientemente de las circunstancias. Están intentando determinar el mensaje más efectivo. La bidenómica es ineficaz, así que ahora lo llamarán magonomía. Pensé que había registrado maga. ¿No puede criticarlos por eso? Esa es mi frase. Eso es lo que les diría, y tiene razón en ese sentido. Los demócratas han fracasado completamente en su intento de usurpar su influencia para promover su propia agenda. Por lo tanto, no se lo toma en serio y elige al vicepresidente que está peor obtenido en las encuestas que va a iden. Ese es su vicepresidente. Precisamente. Me gustaría demostrar a nuestros espectadores cómo funciona una determinada estrategia, como lo veremos ampliamente en las elecciones de 2024. Aquí, el presidente Trump aborda hábilmente una acusación presentada por los medios liberales de que se convertiría en un dictador y participaría en diversas actividades nefastas. Esto es lo que dijo en respuesta. Bajo ninguna circunstancia prometo esta noche a Estados Unidos que alguna vez abusaría del poder como medio de represalia contra nadie. Bueno, excepto el primer día. Y tú cuéntame, ¿cómo te pareció estas noticias? Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.